Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a reciclar. ¿Quieres verlo? Pues quédate conmigo. Tenemos un envase de plástico que contenía frutas. Para darle más rigidez, lo voy a recubrir con trozos de papel de periódico o revistas y cola blanca diluida con un poco de agua. Pondremos dos partes de cola por una parte de agua. Una vez seco, ya podéis comprobar cómo está mucho más duro. Lo siguiente que voy a hacer es pintar todo el exterior con gesso. El gesso es una imprimación que además de dar un color blanco al trabajo, va a quitar la porosidad del papel y hará que la pintura se agarre muchísimo mejor. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Cortamos un cuarto y le quitamos las dos capas blancas de detrás. Como siempre os dejaré la lista de los materiales que utilizo y un código de descuento para que vuestra compra os salga un poquito más económica en la cajita de información del vídeo. Para pegar la servilleta vamos a utilizar el pegamento barniz mate de DecoArt. Colocamos la servilleta en su sitio y aplicamos el pegamento por encima con pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Un truco para que el decoupage te quede con menos arrugas es sujetar la servilleta con la mano izquierda a la vez que vas pegándola en la superficie que estás decorando. Una vez seco el decoupage vamos a pintar los laterales de la cajita por dentro con pintura chalky finish en color refrescante. He elegido este color porque es el más parecido al del fondo de la servilleta pero si estás utilizando otra servilleta diferente tendrás que elegir un color lo más parecido posible al del fondo de la servilleta que estés utilizando. Con la misma pintura a la tiza vamos a pintar el interior del envase para que no se vean los trocitos de revista. En el caso que quieras utilizar una pintura acrílica es necesario que hayas pintado previamente el interior de la caja con gesso. Una vez seca la pintura voy a decorar los laterales con un trozo de la servilleta que me había sobrado. Para rematar el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!